Saludos a todos, estamos acá en Campton, estamos ya un día más para bendecir a esta comunidad. Creemos que Dios tiene planes muy grandes para esta ciudad y para las ciudades que están alrededor. Estoy contento con muchos de nuestros hermanos que están acá ayudándonos el día de hoy para compartir lo que Dios dice que seamos de bendición para nuestro prójimo, para las personas que necesitan. Entonces, estamos muy contentos de poder servir y de poder hacer la obra que Dios nos mandó. Hoy estamos teniendo un buen día, tenemos a muchos hermanos de la iglesia y estamos muy contentos de que todos estén aquí. Es una bendición ver a los niños, no nada más a los niños, pero a los papás que están aquí apoyando. Toma, recibe el gozo, mira, ven a alabar a Dios. Toma, recibe el gozo, mira, ven a alabar a Dios. Tú, tú y tú. Conocí un hermano que andaba enojado, pero ahora Cristo, mira, lo ha cambiado. Conocí un hermano que andaba enojado, pero ahora Cristo, mira, lo ha cambiado. Se llenó de gozo, se llenó de amor, se llenó de gozo, se llenó de amor. Y ahora le canta, mira, mi señor. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le adame, saca la tristeza. Porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le alame, saca la tristeza. Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Gracias por ver el video